Jaime Arnoldo Garza Salinas, coordinador del Espacio Cultural del Centro Histórico, mejor conocido como CEMAVI. Y bueno, estamos ya listos. Esta tarde a las 5, por supuesto, como todos los años, encabezaré el desfile del Festival Internacional de Otoño. Porque hace 21 años, a las 8 de la mañana, en Catedral, yo fui el que dio el banderazo al festival, con una exposición que por aquellos años cumplía 200 años la Virgen de Refugio de haber llegado a esta ciudad. Y entonces, mi exposición fue sobre ella, un estudio que hice, muy acucioso, y fue una iconografía para la celebración. Entonces, a partir de entonces, siempre hemos participado. Y en esta ocasión, ahí en el espacio, hay mucha actividad gratuita. Vamos a tener un ensamble de jazz, vamos a tener el maestro Adolfo Domínguez con un concierto de guitarra, interpretando a Manuel M. Ponce. Tendremos un grupo de teatro de Reynosa, que traen algo sobre Frida y Diego, todo gratuito. Tenemos también una exposición de los Espino, que tienen la tradición pictórica matamor de muchos años. Y tendremos teatro de sombras para niños, de un grupo de marionetistas famoso también. Y bueno, pues yo espero que todos se diviertan durante este festival, que de alguna manera u otra, el alcalde, el ponzo, y el señor Juan, que están, o sea, el director del festival, están haciendo Juan Carlos Domínguez, que están haciendo un esfuerzo inusitado para que resulte, como ustedes saben, se adelanta por dos, casi dos meses, y pues esto les dio menos tiempo para organizarlo, pero estamos todos conscientes de que va a salir muy bonito. Como esto se conjuga con el Festival Tamaulipas, pues ya de hecho está todo en estado de fiesta. ¿Entonces se le hace la cordela invitación a todos los papeles? Por supuesto que sí, sobre todo que para todos aquellos que dicen, no, el carnet es muy caro y no, hay que pagar 100, 200, 300, 40, tal, recuerdo. Pues efectivamente hay que pagar eso, pero esos mismos eventos se desenvuelven en otras partes de la ciudad, y toda la ciudad está de fiesta, o sea, hay eventos en el MAC, por ejemplo, este sábado a las 7, se inaugura la exposición de Vicente Rojo, que es una de nuestras máximas figuras en la plástica mexicana, tanto es entrada gratuita, y están todos, obviamente la exposición es magnífica, la señora Luzano, directora del Museo Otávez Plácemes, por esta oportunidad para Matamoros, en el Museo del Agrarismo tienen lo suyo, en el mismo Teatro de la Reforma, de manera gratis, pueden entrar al lobby, donde están poniendo Joaquín García Quintana, con una obra de dibujo muy importante, que acaban de traer la de Reynosa, y el Galería Albertina, y por todos lados, estamos de fiesta con este evento. Entonces, ¿se no va a ir más que listo para este festival? Por supuesto que sí, hoy damos el banderazo. Muchas gracias. Gracias a ustedes.